Bienvenidos a este subcanal de televisión de Cristo Libera. Estamos aquí todos los sábados de ocho a nueve de la mañana acá en Horacio, los Estados Unidos, Washington, en donde usted va a recibir palabras de bendición. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a dar conferencias, tú vas a hacer conferencias de liberación y sanidad, y usted va a aprender de liberación, más sobre eso, si es caso, si usted sabe ya, y vamos también a dar palabras de oración, en donde usted va a mandar la palabra, y en el nombre de Jesús, por supuesto, usted va a recibir la sanidad y la liberación inmediata. Hay muchas muchas personas han sido liberadas a través de eso, así que ustedes no va a ser la excepción. Recuerden, este, ahora bien, este programa es gratis, gratis, no tiene que pagar nada. Usted va, ¿y dónde va a ser? Va a ser por internet, va a ser online, usted va a encontrar, va a ser a la página de internet, criptolibera.org TV, criptolibera.org, y ahí encuentra usted, ahí usted va a las ocho de la mañana, usted va ahí a las ocho, a las ocho de la mañana, el sábado, y ahí me encuentra en vivo. Ahora bien, esta formación también queda grabada ahí, cosa que usted puede ver la formación de la semana anterior, o los anteriores, los anteriores programas. Así que, invite gente, invite gente, y comparte este video, esta información, necesitamos que ustedes conozcan y sean libres de ese poder de muñeco que usted lo podría atormentando, está atormentando. Así que usted, bendiciones. Nos vemos el sábado y todo el sábado. Bye. Chao.